Música Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el cual voy a presentar mi último libro, Magia con las hadas, que acaba de salir ayer mismo en Amazon. Bienvenido al sitio ideal, que es el bosque mágico donde viven las hadas, los elfos y otros seres mágicos. Parece que en el 2023 hablar de hadas o hablar de magia todavía es considerado como algo de personas que no están muy bien de la cabeza o que quizás están en alguna especie de secta o grupo privado peligroso o sospechoso. Cuando yo empecé a practicar Reiki hace como 25 años, hablar de Reiki también era como de locos. Y hoy día el Reiki está considerado por muchos países, en muchos países, como una medicina alternativa efectiva y es una técnica que está incluso siendo adoptada en muchos hospitales. Aquí en Bilbao, por ejemplo, y en Madrid hay hospitales donde en las áreas de terminales o de personas que están, digamos, muy enfermas, ya hay voluntarios que están dando Reiki con resultados muy efectivos. Pues igualmente que cuando se empezó a conocer el Reiki en España éramos locos los que lo practicábamos, espero que llegue el momento en el que entendamos que la magia ha estado, está y estará siempre en nuestras vidas. Cuando hablamos de magia, uno piensa en Harry Potter o en cosas de fantasía, pero la magia es una de las muchas formas en la que tú puedes denominar el poder que hay dentro de ti, que te dio el universo, Dios, yo soy el que soy o como tú quieras llamarlo. Pero también puedes llamarlo ley de atracción, también puedes llamarlo metafísica o como tú quieras, pero siempre estaremos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de las hadas, igual que de la magia, también parece que estuviéramos hablando de cosas de fantasía, de cuentos o de películas de Walt Disney. Pero a pesar de que la magia y las hadas han estado y estarán presentes en las películas y en los cuentos infantiles, hay una realidad y es que hay otros seres, otras creaciones que Dios hizo, además del ser humano. Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios hizo a los animales, a la naturaleza, los mares, los peces, pero también hizo otras criaturas que se encargan, por decirlo así, de velar por toda la naturaleza, los animales y los bosques. Alguien dirá, pero ¿cómo se puede hablar de hadas si yo no he visto ninguna o no se sabe que existan? La verdad es que desde hace más de 70 años se está hablando de extraterrestres y de ovnis y hasta ahora nadie puede atestiguar que se hayan visto, más que hay fotos más o menos dudosas o borrosas o testimonios de personas que, bueno, les podemos creer o no. Pero lo cierto es que hay 70 años de historia e investigación UFO, ovni. Pues igual que se lleva 70 años hablando de ovnis y parece que ahora la NASA y las Fuerzas Aéreas Americanas empiezan a reconocer la existencia de otras formas de vida, pues igualmente, aunque no se han visto las hadas ni los gnomos, no se puede atestiguar que existan. Lo cierto es que si se habla de ellos y de ellas y se hace películas y se hace libros, será por algo. Yo sí les he visto desde niño. Cuando yo era pequeño, con 7 u 8 años, solíamos ir mucho casi todos los fines de semana a un monte que estaba como a media hora o 45 minutos de mi casa. Íbamos a pasar el fin de semana porque era un lugar pues maravilloso, con pinos, con árboles, con cascadas de agua y allí comíamos, cenábamos y pasábamos momentos espléndidos. Y nunca se me olvidará la primera vez que yo vi un hada. Como digo, tendrían los 8 años y yo estaba como todos los niños a esa edad investigando, mirando qué había por allí, investigando los animalitos, los ruidos del bosque y fue cuando, sin darme cuenta, me perdí. Me perdí y asustado dije, oh me he perdido, Dios mío, y ahora cómo vuelvo, cómo regreso donde está mi mamá y mi familia. De repente apareció una niña pequeñita, y digo una niña, porque en apariencia era una niña, con un atuendo que para mí no era normal, parecía de carnavales, con una ropa roja y amarilla, con un pelo y unas orejas muy puntiagudas, y rápidamente me sorprendí. Me dijo, no te asustes, yo estoy aquí para ayudarte. Tenía una voz muy finita, eso lo recuerdo, y una sonrisa muy, muy, muy especial y una mirada con unos ojos azules, también muy penetrante. Y recuerdo que me hizo así con el dedo para que yo la siguiera, me llevó por atajos, por caminos que yo no conocía, y al final me dijo, ahí está tu familia. Cuando me quise dar la vuelta para ver dónde estaba y preguntarle a quién era, cómo de magia desapareció. Esa es la primera vez que yo vi un hada. Después, por ejemplo, en Montserrat, yo viví, estudié y viví un tiempo en Barcelona, y ahí en Montserrat está la emblemática y mágica montaña, donde además de haber un monasterio de, bueno, de monjes jesuitas, también hay una cueva donde dicen que se apareció la Virgen, y es un lugar que tiene una energía muy especial. Ha habido muchos avistamientos ovni, por lo que estamos hablando de una montaña especial. Pues hace como 22, 23 años, estando allí en Montserrat, meditando, yo iba regularmente a meditar a esa montaña, por la energía, como digo, especial que hay allí, y recuerdo que de repente escuché como una pequeña vocecita que me llamaba, y la curiosidad, pues hizo que yo buscara dónde venía esa vocecita, y sin darme cuenta, entré entre las rocas más profundas, y entre dos piedras muy grandes había un hombrecito, muy pequeño podría ser este tamaño, vestido muy parecido a la hada que vi, con unas ropas muy llamativas, y muy sonriente, y con una cara de mucha felicidad, me dijo, por favor, da este mensaje a los tuyos, y yo le dije, a los míos, se refería a la humanidad, dires, por favor, que cuiden Montserrat, que cuiden el monte, que no lo quemen, que no lo ensucien, que es de todos, ¿vale? Y me hizo así, ok, y desapareció. He tenido más visiones en más bosques, en Urquiola, que es otro bosque, bueno, otro monte mágico, donde hay una energía súper especial, y donde allí he visto muchos duendes, hadas, gnomos, y hasta un unicornio. Por ello, después de corroborar en mi propia experiencia que sí existen las hadas, los elfos, y otros seres del bosque que se encargan principalmente de velar por los bosques, por la naturaleza, por los animales, pues es cuando decidí, después de ver cómo la gente había aceptado mi libro, el libro secreto de Merlín, y después, el siguiente, o segunda parte, los más poderosos hechizos de Merlín, me di cuenta que la gente empieza a creer en magia otra vez, que la gente busca la magia otra vez, que en medio de tanta confusión, guerras, escaseces, corrupciones políticas, la gente vuelve, como cuando yo era pequeño, a buscar la magia. Y hoy ya se están normalizando más aquellos que buscan la espiritualidad, los ángeles, los mantras, todo aquello que pueda elevar el espíritu. Por tanto, sentí que Merlín me pedía que escribiera un libro, por una parte, para hacer un homenaje a las hadas, porque realmente este libro es un homenaje, un homenaje a las hadas, y por otro lado, para enseñar que las hadas tienen su propia magia, es decir, la magia de Merlín es un tipo de magia, porque cuando hablamos de magia, hay muchas magias, la magia celta, la magia irlandesa, en cada país hasta se puede decir que hay un tipo de magia, aquí en España, en Galicia, en el norte donde vivo yo, ha habido mucha historia sobre un tipo de magia, pero al final y al cabo, sea que hablemos de magia de Merlín, de magia wicca, o de magia de las hadas, la magia es el poder, o la manifestación de ese poder que tenemos dentro, por medios, herramientas para que se manifieste, como son los rituales, las palabras mágicas, el altar y sus elementos, siempre he explicado que, el mismo ejemplo para explicar la magia, y los elementos que utilizamos, que cuando uno se casa aquí en España, se pone una alianza de oro, el esposo se le opone a la esposa, cuando promete serle fiel, hasta que la muerte le separe, y al revés, esta alianza es magia, porque es un símbolo, un elemento, que dice que yo amo a mi esposa arancha, y su anillo dice que llama a su esposo Alberto, pero si yo me quito la alianza, si me la quito, significa que ya no estoy casado, que ya no amo a mi esposa, claro que sí, pero el elemento oro, que simboliza nuestra unión, pues hace que esto sea más fuerte, más importante, la magia es igual, no porque empleemos ciertos elementos, como las velas, los aceites, las plantas, u otros elementos en el altar, no por ello la magia va a ser más efectiva, porque la magia empieza en el pensamiento, igual que el amor por dos personas, comienza en el corazón, y en la actitud que tiene uno con el otro, pero como digo, el tener elementos como el anillo, hace que pueda representarse, o sentirse más esa seriedad, de la relación que tiene una pareja, y en magia igual. La magia de las hadas, que vais a conocer en este libro, no es muy distinta a la magia de Merlín, que enseñé en el libro secreto de Merlín, y en los hechizos más poderosos de Merlín, no es muy distinta, pero sí tiene también su singularidad, obviamente. Este libro está totalmente canalizado, igual que el libro secreto de Merlín, y los hechizos más poderosos, están canalizados, y por tanto, todo lo que yo doy en este libro, ha sido recibido por Merlín, y a la vez Merlín, lo explica en las primeras páginas, lo ha recibido de las propias hadas, es decir, las hadas sabiendo que Merlín había escrito su libro secreto, le pidieron por favor que también enseñara en un libro, la magia de las hadas, y por ello, quiero dejar claro esto, que este libro, realmente es de las hadas, escrito por las hadas, dado a Merlín, y Merlín me lo ha dado a mí por canalización. Vamos a ver un poco el contenido del libro. Bueno, en el primer capítulo, vamos a conocer a las hadas, quienes son realmente, y a todos los seres del bosque que conviven con ellas. En el capítulo 3, vamos a conocer los cuatro elementos del bosque, que a la vez son los cuatro elementos con los que trabajamos en magia ritual clásica, el elemento tierra, la madre tierra, el elemento agua, limpiador y purificador, el elemento fuego que queme y transmuta, y el elemento aire, que son las emociones y los cambios de pensamientos, dicho rápido. En el capítulo 4, vamos a conocer cómo comunicarnos con las hadas, porque hay gente que dice que es difícil contactar con ellas, pero no, no es tan difícil. Ellas y los seres del bosque son tímidas, y son, vamos a decir, prudentes, porque conocen que la mayoría de los seres humanos queman bosques, matan animales con armas, y hacen barbaridades, por ello, cuando ven un ser humano, se asustan, pero si ven tu corazón y tu actitud, no pienses que es tan difícil contactar, con las hadas. Bien, también vamos a conocer los rituales de las hadas, rituales mágicos de las hadas, que como digo, aunque no es muy distinta, los rituales, la magia de las hadas, si tiene su particularidad, trabajan sobre todo, con elementos que hay en el bosque, ¿vale? Los rituales de las hadas, básicamente, se basan en trabajar con plantas, plantas medicinales, y con ciertas piedras y cristales. Bien, también, vas a conocer, cómo hacer, el polvo mágico de las hadas, que es un clásico, es una fórmula poderosa, aunque sencilla, para poder pedir un deseo, pero las hadas en este libro, explican, que no hay que hacer, abuso de este, de este elemento, si no se trata, de estar cogiendo el polvo, el polvo de las hadas, y pidiendo todo el rato deseos, este polvo se llevará, se aconseja llevarlo, en un frasco de cristal, bonito, pequeñito, colgado, como talismán, y solo emplearlo, en casos de extrema urgencia, que no tengas para pagar el alquiler, que no tengas para comer, que estés en una situación, de salud grave, o una situación así, no para pedir deseos, todo el tiempo, como a veces, hay gente que cree, pues en este capítulo, el capítulo 8, conocerás, cómo hacer el poderoso, polvo mágico, de los deseos, de las hadas, también conocerás, en el capítulo 9, las hadas poderosas, hay, digamos que igual que los ángeles, hay jerarquías, están cierto tipo de, de ángeles, y arcángeles, también dentro de las hadas, hay jerarquías, y hay, ellas las llaman madres o diosas, pues hay un tipo de madres, o de diosas, que cada una tiene un cometido, concreto, para una situación concreta, y en este capítulo 9, conocerás, las hadas, o vamos a decir, las diosas madre de las hadas, que podrás invocar, para un problema concreto, en el capítulo 10, conocerás el tarot de las hadas, el tarot de las hadas, digamos, que aunque cada carta, tiene un nombre, de un, un ser del bosque, que al final, tienen analogía, con los 22 arcanos del tarot, es decir, los 22 arcanos del tarot, y de las hadas, son muy similares, solo cambia el nombre, de cada carta, pero el significado, es el mismo, o similar, que sería, para los 22 arcanos, del tarot clásico, pues aquí, vas a aprender, cómo, poder trabajar, con el tarot de las hadas, para, cuando tienes que tomar, una decisión seria, o entender, o conocer algo, complejo, el tarot, con las hadas, invocándolas, van a poder ayudarte, bien, y terminaremos el libro, con una meditación, para conectar, con las hadas, muy especial, esta meditación, que viene en texto, tendrás que grabarla, y después, te la pones, con audífonos, para ir siguiendo, la meditación, que te llevará, darte cuenta, cómo las hadas, están más cerca, de lo que piensas, es una meditación profunda, que, aconseja, Merlín y las hadas, que la hagas regularmente, para así, tener contacto, regular con las hadas, para que entren en tu vida, y te puedan ayudar, y la apoteosis, de este libro, es el último, el último capítulo, que es, profecía de Merlín, y de las hadas, Merlín y las hadas, son conscientes, de, en el punto, que está, la humanidad, llevamos miles de años, de guerras, de hacer, mucho daño, y alejarnos, de la luz, y del amor, por ello, en esta profecía, nos va a dar, un mensaje, Merlín y las hadas, esperanzador, y claro, yo diría, que, de las profecías, más claras, que puede, haberse leído, pero, en una parte, de la profecía, dice, que, sólo el que tenga, la capacidad de entender, entenderá, esta profecía, porque, todas las profecías, vienen, digamos, de una forma, subliminal, para que, la persona, que la está leyendo, escuchando, pueda, usar su poder, de discernimiento, y ver, qué mensaje, puede recibir, cada uno, de los otros, es una profecía, que cuando, después de escribir, el libro, yo la he vuelto a leer, os puedo decir, que se me han puesto, los pelos de punta, y hoy, actualmente, con 58 años, ya no hay nada, que me sorprenda, porque he visto, y he escuchado, de todo, y cuando digo, de todo, es, de todo, pero, aún, habiendo visto, y he escuchado, de todo, en mi vida, esta profecía, me ha impactado, pues, queridos amigos, amigas, si queréis, si ya has leído, el libro secreto, de Merlín, si ya has leído, los hechizos, más poderosos, de Merlín, y te han ayudado, con su magia, las hadas, la magia de las hadas, te va a sorprender, te va a impactar, te va a encantar, porque las hadas, son muy parecidos, a los ángeles, son seres dulces, cariñosos, algo traviesos, algunos de ellos, son como niños, pero con una gran sabiduría, en la mayoría, de ellos, en la mayoría, la gran mayoría, o viven muchísimos años, dependiendo, qué tipo de ser del bosque sea, pueden vivir, 300, 400, 500 años, y en algunos casos, dado que ellos conocen, pócimas secretas, pueden vivir eternamente, con lo cual, ya estamos dándonos cuenta, que aunque son seres pequeñitos, muchos de ellos, su sabiduría, y conexión con Dios, con la luz, es, de momento, superior a la que tiene el ser humano, pues, magia con las hadas, ya está en Amazon, lo hemos sacado en una versión, un poquito más cara, pero, porque es una versión, con tapa dura, en vez, en vez de ser, la tapa de, de papel, que se dobla, pues, hemos querido, al ser un libro, especial, sacarlo, en una tirada, especial, de sólo mil copias, es decir, pasada, vendidas mil copias, se volverá a vender, en una versión, más, digamos, más normal, por tanto, date prisa, y adquiere ya, tu libro de tapa dura, magia con las hadas, que sin duda, va a hacer que la magia de las hadas, transforme tu vida, como ni te imaginas, gracias, gracias, y mañana, no os podéis perder, mañana sábado, va a estar, Gema Lozano, hablándonos, de humo, y de los humitas, Gema, va a estar, en la séptima edición, de Ufology World Congress, hablando, de, novedades sobre humo, ella ha escrito un libro, que recopila, muchas de las cartas, o escritos, que mandaron los humitas, a personas, a seres humanos, y el domingo, Plato Fuerte, el domingo, a las 21 horas, también, igual que Gema, el domingo, a uno de los periodistas, españoles, más reconocidos, que ha hecho, muchos programas, de televisión, de radio, ha sido director, de la revista, más allá, a Josep Guijarro, que también, igual que Gema, estará, en la séptima edición, de Ufology World Congress, y el domingo, Josep Guijarro, en esta entrevista, os va a dejar con la boca abierta, porque Josep Guijarro, cuando habla de ovnis, cuando habla de listamentos, cuando habla de cualquier tema relacionado, con el fenómeno UFO, ovni, siempre lo hace, con autoridad, y constantemente, con datos, con referencias, nunca jamás, Josep Guijarro, va a decir, esto es así, porque yo lo digo, y se ha acabado, o porque yo creo que es así, él es periodista, y por tanto, como periodista, tiene siempre, la obligación, de, cotejar, todas las cosas, que dice, sábado y domingo, dos días maravillosos, con dos entrevistas, maravillosas, nos vemos mañana sábado, ser felices, gracias, por ser, y por estar, bendiciones. Gracias. Gracias.